Senadores llegan al nuevo periodo legislativo con muchas iniciativas en temas vitales como el fortalecimiento de la seguridad, garantizar la educación superior gratuita y combatir la corrupción. En temas de salud, las iniciativas que se proponen buscan ayudar a los hospitales universitarios y combatir la corrupción. Que haya una ley que le dé vida jurídica a los hospitales universitarios. Se están muriendo y ellos son imprescindibles para ampliar la cobertura en términos de formación de talento humano altamente calificado en salud. Es una propuesta para liquidar las EPS en Colombia. Que el ministerio asuma la rectoría de la salud de los colombianos. Busca aumentar las penas en los casos donde se compruebe que han sido manejados con criterios de corrupción los recursos destinados a la salud de los niños, a la salud en general. Para mejorar la seguridad, desde el Senado se pretende hacer un seguimiento al código de policía y replantear el plan desarme. Más que hacer una nueva iniciativa legislativa, tenemos que mirar y hacer debates de control político de cómo se está poniendo en práctica el código de policía. Que hay que corregir para que tenga un impacto favorable en la seguridad de los ciudadanos. Que los delincuentes siguen armados y la gente de bien, que tiene sus armas amparadas con salvoconducto, pues no pueden defenderse y no pueden repeler. Pero definitivamente falta una política integral en materia de seguridad y en materia criminal. Dentro de la consulta anticorrupción que promueve Alianza Verde, se plantea un proyecto para regular el manejo de contratos. Además, en el Senado se realizará un gran debate sobre el escándalo de Odebrecht. Limita el manejo de los plebos y de las condiciones habilitantes en licitaciones y contratos. ¿Cómo es este asunto gravísimo de que el gobierno va a darle a las de la Ruta del Sol 700 mil millones de pesos, 441 mil millones de los cuales son a Odebrecht? La actuación del fiscal, aquí hay muchísima cosa que mirar. En materia educativa hay proyectos de ley que pretenden revolucionar el ICTEX y mejorar la autonomía universitaria. Seguir insistiendo que las universidades técnicas, tecnológicas y ciclo profesional tengan la posibilidad de tener una autonomía. Una propuesta donde exista cero intereses, cero codeudores y el usuario paga cuando recibe ingresos. Eso es lo que tenemos fuertemente. De otro lado, la infraestructura en todo lo que tiene que ver con la jornada única en todo el país. Hay alrededor de 12 proyectos, ponencias de proyectos. Yo pienso que de esos yo rescataría unos tres. Hay dos que se tienen que juntar porque son educación superior gratuita.